¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo te besé, mis labios se pegaron a tus labios Besé, yo te besé, ni tú ni yo podemos despegarnos Y tú quieres, es una película que está pasando lentamente Estoy sintiendo cómo pasa poco a poco Algo de ti, algo de mí, este intercambio de pasión me vuelve loco Sí, 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 yo te besé Yo te besé Yo te besé Mis labios se pegaron a tus labios Besé, yo te besé Besé Y tú ni yo podemos despegarnos Porque te quiero Y es una película que está pasando Yo te besé Mis labios se amarraron en tus labios Besé, yo te besé Y tú ni yo podemos despegarnos 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 A dos milímetros escasos de mi boca Estás pensándome Me, me, me A dos milímetros escasos de tu boca Estoy pensando en mi boca A dos milímetros escasos de mi boca Estás pensando en mi boca A dos milímetros escasos de tu boca Estoy pensando en